Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludos, amigo Juan Carlos Rodríguez de Aguas con Juan Carlos. Hoy me encuentro con una gran personalidad de la comunidad latina y de la televisión en español. Ella es Jacqueline Cacho. Hola, ¿cómo estás? Pues súper contenta, Juan Carlos. Gracias por haber venido. El día de hoy pues hemos estado en toda la producción de lo que tenemos el programa de radio cada sábado. Ya sabes que los domingos, ¿verdad? Tenemos el programa de televisión. Pero muy contenta y agradecida de que sigas pues aquí con nosotros apoyándonos. Yo feliz, por supuesto. Cuéntanos, ¿tienes dos nominaciones a los premios Emmy? Una como conductora y otra como mejor programa de televisión en español. Pues estoy muy emocionada, la verdad, bendecida, agradecida a Dios porque nos ha permitido experimentar esta nominación. Que ya estar nominados pues es para mí un gran paso adelante, ¿verdad? Todo el equipo de Triunfo Latino agradece cada fin de semana a nuestra gente que nos sintoniza, que se conecta con nosotros, que hoy por hoy también está por medio pues del programa de radio con Facebook Live. Y yo me siento bendecida. No sabes cuánto, Juan Carlos, porque es el programa independiente, ¿verdad? Que nosotros somos dueños de la programación, que está pues compitiendo con Univision, con Telemundo, con CNN. Y la verdad que es algo maravilloso. Me siento muy contenta. ¿Tú produces este programa de principio a fin? De principio a fin, junto con mi esposo y productor, Tene Mucinho. Hemos trabajado por los últimos siete años, familia. Imagínense, pues dicen que cuando uno lo sueña, ¿verdad? Uno lo obtiene. Nosotros hemos soñado hacer la diferencia, mostrar esos rostros de hombres y mujeres que dejan huella en la nación y sacar una programación positiva. Creo que era muy necesario mostrar una programación positiva, diferente de inspiración y que pueda realmente mostrar esos rostros, ¿verdad? Esos rostros de los latinos que están dejando huella y lo estamos logrando con Triunfo Latino. Sobre todo en televisión abierta, donde generalmente los programas no son realmente culturales o no nos enseñan, no nos dejan mucha enseñanza después de verlos. En cambio, toda la programación de BM, en particular Triunfo Latino, te deja pensando después de ver el programa. Gracias, Juan Carlos. Pues la verdad, mira, BM es la primera cadena educativa en español en los Estados Unidos. En 43 mercados del país. Y la verdad, hace... Una gran opción, perdón. Una gran opción, Juan Carlos. La verdad, que la gente nos sintonice. Estamos, pues, cada fin de semana con Triunfo Latino. Y la verdad, esto se inició hace siete años con ese sueño, ¿verdad? De querer hacer la diferencia. Junto con mi esposo y productor Tene Mocinho, iniciamos a producirlo. Muy, como te digo, muy orgánico, porque vamos a las casas, vamos a las oficinas, a las organizaciones, viajamos a diferentes partes del país. Entrevistamos a los latinos líderes que dejan huella. Yo no entrevisto a los cantantes, a los actores. Yo entrevisto a los que mueven la columna vertebral financiera de los Estados Unidos. Al empresario, al líder, ¿verdad? Al activista, al político. Esos a los que nosotros entrevistamos, porque al fin y al cabo, realmente somos los que estamos haciendo el cambio y la diferencia en el país. Desde tu punto de vista, el espectáculo en general, ya sea frívolo, escandaloso, ¿qué cavidad tiene en la televisión? ¿Es positivo, es negativo o simplemente está ahí para que el público escoja? Bueno, está ahí, yo creo que para entretener, ¿verdad? Lastimosamente, a mi gusto, hay demasiada programación de entretenimiento, de sensacionalismo, o como yo le digo, descartable. Porque realmente a mí no me cambia la vida saber qué está pasando con cierta cantante o cierto actor. Pero sí me cambia la vida saber los cambios políticos, cómo un empresario está haciendo la diferencia, cómo puede hacer de repente imposible, ¿verdad?, hacerlo posible. Eso sí me cambia la vida y por eso yo creo que creamos Triunfo Latino. Yo respeto cada programación, cada programa, ¿verdad? Cada uno tiene su misión. La misión nuestra, pues, es educar e inspirar. Y yo aplaudo siempre el trabajo de toda nuestra comunidad, porque todos estamos saliendo adelante con mucho esfuerzo, porque no es fácil. Exactamente, sobre todo en este mundo tan competitivo, ¿no?, de la televisión, donde, pues, los medios online están también tomando muchísimo terreno. Cuéntanos un poco también de eso. Yo creo que ha venido a ser una plataforma, la plataforma digital, una apertura para poder ver diferentes opciones. Y el televidente o el consumidor tiene la decisión. Hablando de países, bueno, tú has recibido múltiples reconocimientos. Espero que estos Emmys también seguren a tus reconocimientos. Cuéntanos un poco acerca de tus reconocimientos nacionales e internacionales. Bueno, pues, mira, yo soy nacida en Lima, Perú, orgullosamente peruana, sudamericana, pero con un corazón, así, mira, con un corazón muy mexicano, porque a mí mi México, querido, me ha permitido crecer en mi carrera. También El Salvador, nos han llevado para El Salvador. Soy embajadora de la educación en El Salvador. Trabajo también con diferentes estados en México, como Puebla, para también promover la educación en las familias, ¿verdad?, indígenas. Y me gusta, me gusta la verdad que hemos llegado hasta Corea, imagínate, a Corea del Sur. Hemos podido llegar para poder motivar a nuestros jóvenes en la educación. Triunfo Latino me ha permitido crecer, hago conferencias, y por medio de esas conferencias humildemente, pues, llegamos a mercados muy importantes y nos han reconocido, y yo siempre bendecida y agradecida, porque nos permiten llegar, nos permiten entrar, y nos reciben con los brazos abiertos. Hablando de las nacionalidades, tú, como dices, eres orgullosamente peruana. Muchas personas tienen un concepto erróneo de lo que es Perú. Lo ven como un país un poco degradado, digamos. Si lo degradan mucho, no sé si es la percepción que se ve solamente en los videos de la televisión, de YouTube, o los medios online. ¿Tú qué opinas de tu país? Mira, yo creo que Perú es un país fuerte, es un país guerrero, es un país de incas, ¿verdad? Es indígeno, que como ustedes saben, el Imperio Incaico fue un imperio maravilloso. Como todos los países, pues, a veces sí surgen programas que los hacen conocidos por lo negativo. Yo no aplaudo eso. No creo que hay que enfocarnos de repente en la falta de educación o de repente en la necesidad de nuestros pueblos, sino en la riqueza cultural. Nuestro Perú es muy rico a nivel de cultura. Es una de las comunidades, ¿verdad?, a nivel internacional que también está creciendo. Actualmente estaba bajo esas inundaciones muy fuertes que hubo, por lo cual muchas partes del norte, centro y sur se afectaron. Pero Perú en sí son unos guerreros, son unos guerreros incas. Yo le mando un fuerte abrazo a nuestra comunidad peruana. Los quiero, los cargo en mi corazón siempre. De ahí son mis ancestros. Yo, como he dicho, sí, soy orgullosamente peruana. Y lo que yo quiero que conozcan de Perú a nivel internacional es que somos una comunidad rica en educación, rica en lo que viene a ser historia. Y quiero que se sientan orgullosos nuestros hermanos peruanos de que aquí hay una peruana. Exactamente, perdón, te interrumpa exactamente. Aquí hay un gran ejemplo de que realmente esto es el Perú. También esto es el Perú. Gracias, gracias, gracias. Pues, sí, hemos trabajado mucho. Como te digo, yo fui reina de Perú. Estuvimos en tres concursos internacionales en Colombia y Ecuador que me permiten llegar a Estados Unidos. Representé con mucho orgullo a mi país. Vine acá y me propuse dejar una huella en lo que vienen a ser los medios de comunicación. Y ahí lo vamos logrando poco a poco. Nada se logra de la noche a la mañana. Esto ya irá para la señorita Laura Bozzo, que no ha tenido ningún reconocimiento a nivel internacional y nacional ni local. ¿Qué opinión te merece esta conductora? Yo creo que vamos por caminos muy diferentes, ¿verdad? Somos compatriotas que hemos decidido, ella, tomar el camino que ha tomado, que ya lo conocemos. Y yo tomar el camino educativo, inspiracional, que resalta los valores de la familia. No la critico, no lo aplaudo tampoco, ¿verdad? Pero yo estoy muy enfocada en que podamos inspirar a nuestra gente por medio de esas historias, de gente que de la nada logra hacer algo maravillosa. Gente que dicen que es de repente ordinaria y logra hacer algo extraordinario. Ese es mi enfoque, esa es mi misión. Y de ella, pues, no, no tengo que decir nada. Me parece perfecto. Es mejor así. Pues, bueno, felicidades una vez más. Cuéntanos, ¿cuáles son tus nominaciones? Ay, pues, mira, Outstanding Program and Entertainment of the Year en Spanish. Te lo dije en inglés porque así está el título. Mejor Programa en Español en Entretenimiento en los Estados Unidos en Español. Mejor Conductora de Televisión en Programas de Día en Español. Con esas dos nominaciones me siento bendecida y agradezco a Dios porque sin Él no soy nadie, ¿verdad? No hacemos nada. A mi familia por su apoyo, a mi mamá, a mis hermanos, a mi hermano, a mi esposo, que es mi esposo y productor. Tenemos un niño que ha trabajado a la par conmigo todo este tiempo. Y a los televidentes, a la gente que nos sintoniza, que cree en que sí funciona una programación positiva, una programación inspiracional. Así es que a ellos, mis besos y, pues, gracias, mis bendiciones. Ahora ya para terminar, cuéntanos cómo te pueden encontrar en las redes sociales que, bueno, es vital tener ahorita en este momento Facebook, Twitter o Instagram. Sí, JacquelineCacho.com, JacquelineCachoTV en Twitter, JacquelineCacho en Instagram, JacquelineCacho en Facebook. Tenemos cuatro páginas. Conéctense con nosotros si tienen alguna pregunta. Mándeme un correo electrónico, JacquelineCacho.com, con nuestro equipo lo revisamos. Si tiene alguna historia, estoy esperando su historia. Usted es mi próxima historia, yo lo sé. Pues, muchísimas gracias, JacquelineCacho, por esta entrevista y felicidades una vez más. Ay, mi amigo, Juan Carlos, Dios te bendiga. Adelante con tu programa. Voy empezando, ahí vamos. Pues, aguas, aguas, porque ahí va, Juanca. Aguas, mi amigo. Pues, muchas gracias y adelante los latinos. Ya saben, amigos. Bueno, amigos, aquí JacquelineCacho partiendo el delicioso pastel festejando su cumpleaños y las dos nominaciones a los premios Emmy. Mira, aquí está Candy. Ella es mi niña, ella es mi niña.